Hola, ¿cómo les va? Quiero hacerles una reflexión. Cuando venía para acá, automáticamente, tomé el camino de siempre. Me vine caminando por las mismas calles, hasta que me di cuenta. Dije, ¿por qué? ¿Por qué no me puedo ir por otro lado? Más largo, no tengo, durante la mañana por lo menos, no tengo apuro. Sé dónde quiero llegar, me puedo dar la vuelta. Y lo hice, y cambié la ruta. Mucho más larga, pero más entretenida. Lleno de locales comerciales, pasé por las calles de restaurancito. Y me di una vuelta y llegué al parque, donde yo quería llegar, que es donde estoy. Entonces, pensé en cuántas veces los seres humanos tenemos claro a dónde o qué tipo de vida queremos tener. Tranquilidad, salud, ojalá sin deudas, con muchos afectos, trabajo. Y nuestros objetivos están más o menos claros. Pero cometemos muchas veces el error de irnos siempre por el mismo camino. Y hay veces que eso no resulta. Es como lo que decía Einstein, ¿no? La definición de locura es querer resultados distintos haciendo lo mismo. Y ahora que hice algo distinto, la satisfacción es diferente. Pero tengo que hacer cosas distintas para sentirme mejor. Una de esas fue venirme por calles diferentes para ver cosas diferentes. Y que mi cerebro se oxigene con cosas distintas. Eso es transitar sin controlar. Estamos tan en automático. Eso es lo que a mí me impacta. Que les aseguro que la gente que anda en auto se va siempre por las mismas calles. Que cuando vamos a comprar algo nos vamos por el mismo lugar. Que compramos siempre lo mismo. Que comemos más o menos las mismas cosas. Y eso de repente empieza a fatigar el circuito. Entonces, en este tránsito, te quiero invitar a cambiar de calles. A cambiar de estilo de ropa. A peinarte diferente. A comer algo distinto hoy. A llamar a alguien que no has llamado. A hacer algo distinto para que te sientas distinto. Porque si sigues haciendo lo mismo, te vas a sentir igual todo el tiempo. ¿Se entiende? Bueno, les dejo este mensaje con mucho cariño. Además, con este fondo maravilloso. Y yo ya regreso a casa, ojalá, trotando. La mayor cantidad del tiempo posible. Vamos a ver cómo me va. Un beso grande. Nos seguimos acompañando, querida comunidad. Un abrazo calentito. Que es lo primero que tendría que haber dicho. Un abrazo calentito a todos, a todas aquellas que por cualquier razón no están con su corazón en paz hoy. Aquí estamos como comunidad para acompañarnos entre todos. Gracias por la compañía de ustedes. Por el cariño. Por esos abrazos digitales. Por esas palabras hermosas. Por esas recomendaciones. Por todo lo que están haciendo para acompañarnos. Un beso grande. Nos vemos. Cuídense mucho.